¡Muchas gracias! ¡Si algo hace esta, ¡le vamos a venir con respeto! ¡Carrie y Chile! ¡Vamos! ¡Bien! 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 No, 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 no te enamores de mi, no. No, no, no. Tu corazón puedo partir. No, 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 no te enamores de mi, no. No, 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 no. No soy desalja porque el fin de semana no vaya a salir, La que te pichea si te acercas a mí Mi piensa es el beso que yo traeré a ti Dime si son mi cadera que te ilusionan Porque yo sé que no perdonas Salva que como mazona No sientes que perdonan No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón De que no perdonan De que no perdonan Yo sé que lo abrazis con tu buena decisión risa no me crees que con mi cara y sin risa sin querer a vos llevarte los votos de la risa tu baila como dice ay me puede puede y yo puedo feliz y me temo aprovechalo todo es distrito no creo en te espero en este caso no eres tu soy yo no te enamores de mi no 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 te enamores de mi no 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 un corazón puedo partir no 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 te enamores de mi no 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 si si Gracias Chile!